Con su permiso, senadora presidenta. Adelante. Agradezco a muchos este debate que el día de hoy estamos dando por un tema que realmente nos preocupa a muchos. Y entiendo también la posición del partido en el gobierno y de sus aliados y de los que han podido construir este tema, que yo en lo personal le tengo seria desconfianza. Y hablan de darle ese empoderamiento al ciudadano, de esa democracia participativa que debe tener los ciudadanos realmente, en que puedan escuchar las decisiones y que pueda ser el ciudadano el que ponga y el que quita. Y eso hoy actualmente lo tenemos en las elecciones que tenemos para presidente de la República, cada seis años para alcaldes y legisladores. Y las elecciones intermedias que ratifican el Congreso en términos particulares, la Cámara de Diputados, pues es un refrendo que ya le dan al presidente de la República si está actuando o no en esta situación que se está pidiendo. Y en Acción Nacional estamos conscientes de esta situación. Déjenme decirles que cuando se aprobó el tema de la reelección de legisladores, el legislador cuando trabaja en ese proceso, trabaja efectivamente para no ellos mismos, sino para los próximos legisladores. Hoy me preocupa mucho que en este tema estamos trabajando en una legislación hecha para la legislatura o hecha para el tiempo de nosotros, donde podamos ser beneficiados o castigados. Y lo hablo en términos particulares con quien ostenta el día de hoy el cargo en el partido del gobierno. Déjenme decirles que no hay derrotas ni victorias eternas. No hay derrotas ni victorias eternas. Esto puede suceder para cualquier otro encargo y que esa soberbia no nos nuble lo que queremos como país. Me preocupa un tema muy particular. Este país hoy requiere ya grandes cambios. O sea, a ver, tenemos un tema colapsado de pensiones. Tenemos un tema colapsado de pensiones. Tenemos temas tan importantes como la ampliación o ver cómo vamos a hacer en un país más, tener más ingresos a través de la vía de los impuestos. ¿Y saben qué presidente de la República va a pensar realmente en hacer decisiones que realmente tengan una trascendencia estadística en el país, de estadista en el país? ¿Saben quién? Nadie. Porque todas sus decisiones van a estar pensadas y motivadas en poder pasar el umbral de la reelección o de la revocación o de como le queramos llamar. Eso me preocupa mucho como país porque tenemos graves problemas en temas tan importantes que las decisiones de los gobernantes sean quien sea. A ver, se los digo, hoy está el presidente López, el día de mañana estará otro presidente y entonces el presidente que esté en turno va a estar pensando solamente en poder ser popular y no necesariamente en poder hacer cuestiones realmente de avanzada en nuestro país. ¿Y queremos realmente darle ese poder a los ciudadanos? A ver, les voy a decir algo. Vayamos pensando en un sistema parlamentario. Esa lucha que la izquierda mexicana dio en los ochentas y en los noventas de un sistema parlamentario, ¿ese realmente sí le da ese poder al ciudadano? Hablamos de federalismo cuando lo que estamos pensando es que nuestros ejecutivos solamente estén pensando en llevar acciones en las cuales permita que el ciudadano sea quien califique por la popularidad o la impopularidad. Y decimos que es un instrumento de los ciudadanos. ¿Realmente es un instrumento del ciudadano cuando le decimos que va a ser en el cuarto año, en el primer semestre? Nosotros ya lo estamos condicionando al ciudadano, ¿eh? Ya lo estamos condicionando cuando queremos que pida esto. Nosotros ya le estamos diciendo al ciudadano. Y nos hemos quejado también en México de una democracia cara. Nos hemos quejado de una democracia obsoleta. Y yo les quiero preguntar algo. ¿De dónde tomaremos el recurso para poder hacer este tipo de ejercicio? ¿No la vamos a encarecer todavía más? ¿No ese dinero lo podemos utilizar en otras cosas? De veras, les pregunto. Y déjenme decirles, yo estoy preocupado. Si queremos hacerlo, hagámoslos para el siguiente periodo del presidente de la República. Esto es como una analogía de un partido de fútbol. Imagínate que todos empezamos a jugar y que todos empezamos con que va a ser 30 minutos el juego. Y jugando ya, ¿qué creen? El segundo tiempo no va a ser de 30 minutos, va a ser de 70 minutos el juego. De veras, yo los invito a que reflexionemos qué realmente estamos pensando como país. Si queremos con este esquema tener realmente o a un presidente popular que pueda ser ratificado o no, independientemente de reelección o no, ratificado o no, o realmente le queremos dar ese instrumento al ciudadano que tanto hemos presumido, que tanto hemos cacaraqueado. Y como lo vuelvo a decir, lo que la izquierda mexicana en los 80s y en los 90s pedía, era eso, vamos a transitar un sistema parlamentario. Ahí sí, ahí sí, efectivamente, ese sí le da la representación a los ciudadanos. Ese sí le da la representación a los ciudadanos. No violentar los derechos políticos bajo reglas que no existen, eso me parece muy grave. A nosotros, a nosotros los senadores, a los diputados federales, al presidente de la República, el pasado julio, los ciudadanos nos votaron a unos por tres años, por seis años, y fueron muy claras las reglas del juego por las cuales nos eligieron. Y hoy con esta reforma constitucional, recordemos que pues es retroactiva también, ¿no? Y hoy estamos haciendo muchas de aquellas cosas que nos quejamos amargamente cuando estábamos del otro lado. A nosotros nos tocó ser gobierno, efectivamente, Acción Nacional nos tocó ser gobierno. Y hoy vemos con esta oportunidad que tenemos de realmente construir un país que nos permita tener un país de avanzada. ¿Algún presidente creen que se vaya a atrever el día de mañana a hacer alguna reforma en tema de ingresos que sea impopular, pero que realmente este país requiere? ¿Lo han pensado? ¿Lo han pensado si algún país, algún presidente lo va a querer hacer? Ninguno lo va a querer hacer, porque en cuatro años se iría si lo hace. Sería impopular, claro. ¿Pero el país lo requiere? Claro que lo necesita. En el tema de las pensiones, 4.5% del PIB se van a nuestras pensiones. ¿Algún presidente creen que se va a querer aventar ese tiro? Ninguno lo va a querer hacer. No seamos ingenuos. Pero si queremos darle participación a los ciudadanos, vayámonos al tema que tanto la izquierda mexicana pidió en los ochentas y en los noventas, un sistema parlamentario, donde los países de avanzada realmente han estado haciendo esa tarea y hoy están del otro lado. Y hoy a mí me da tristeza que podamos tener este instrumento, que lo único que va a condicionar es al presidente en qué obra y acción hago, de la cual yo voy a ser popular y me permita estarme en este tema de la revocación. No, no. Eso me preocupa mucho, compañeras. Y por eso es que un servidor voy a votar en contra, en contra por estas cuestiones que nos preocupa mucho como mexicano, que me preocupa como mexicano. Bueno, concluyo, senadora presidenta, le agradezco el tiempo. Concluyo, senadora, por eso me preocupa mucho. Hagamos una reflexión realmente qué queremos como país. Hoy gobiernan y tienen la oportunidad que les dieron los 30 millones de mexicanos. No sé si sean más o sean menos, no sé. Lo único que yo quiero decir es que en este país vamos a seguir conviviendo y viviendo juntos y que tenemos que estrecharnos la mano realmente para construir un mejor país y que ustedes hoy que están en el gobierno se dan cuenta efectivamente del desastre económico que tiene este país y que por eso los mexicanos les dieron la confianza a ustedes, a Morena y a sus aliados. Pero también pensemos en esa parte, de qué presidente va a querer realmente hacer una reforma de avanzada que permita no ser popular, sino solucionar los problemas que tenemos. Es cuanto, senadora presidenta, compañeras y compañeros senadores. Agradezco el tiempo y la atención. Muchas gracias. Gracias.